De Villahermosa. ¿Cómo era tu situación con referencia al agua? Y, o sea, estuvo subiendo muy rápido, muy rápido y se inundó toda mi casa. ¿Un momento que te asustaste, por ahí cuando llovía mucho? Sí, porque, o sea, entraba mucha agua y eso. ¿Cómo vivió tu familia todos esos momentos? Mal, muy preocupados. ¿De noche por ahí no se dormía? Sí. ¿Fueron momentos muy difíciles? Pocos, porque preocupada por las cosas y esas cosas que no se mojen. ¿Cómo es la posibilidad de estar en un lugar seco, tranquilo, con las mínimas comodidades? Bien. O sea, me parece bien que nos den una oportunidad de tener una casa nueva, te diría. ¿Cómo es la asistencia del gobierno? ¿Estuvo cerca siempre el gobierno provincial, cerca de ustedes? Sí, se preocupó por nosotros. ¿Preguntándole cosas, viendo sus necesidades? Sí, siempre estuvieron ahí cubriendo las necesidades de toda la gente inundada, sería. ¿La idea es el sueño de volver a la casa? ¿Estraña la casa? Sí, mucho. Acá estamos más tranquilos ahora. Sí, esperemos. ¿Cómo está el lugar a comparación de cómo estaba anteriormente? Sí, todos estábamos bien, todos estamos todos tranquilos, no pasó nada. ¿Te gusta el lugar, señora? Me gusta el lugar, sí, muy lindo. Ahora es más amplio, todo, sí. ¿El gobierno provincial estuvo cerca, preguntando, asistiendo? Sí, el gobierno siempre ayudó a la gente, sí. Y agradezco al gobierno que nos da un apoyo. ¿Cómo fueron esos días de lluvia, de incertidumbre? ¿Cómo fueron? Dice, días de lluvia nos trató todo mal. Y ahora no tenemos ni casa, porque mi casa... ¿Entró la casa, estuvo cerca? Me entró todo el agua, mi casa, todo. ¿Cómo es el lugar, señora, ahora? Y ahora este lugar vamos a estar más tranquilos y muy lindos. Víctor, ¿cómo fueron tratados anteriormente y cómo son tratados ahora? Muy bien. Muy bien, maravillosamente. ¿Qué barrio son? Villahermosa. ¿Qué les parece esto? No como en nuestra casa, pero bien. Pero ahora, además, allá de todo el momento de pasar, no están mejor, ¿no? Sí, estamos muchísimo mejor, los chicos también. ¿Fueron asistir anteriormente a los chicos? Sí, tienen asistencia médica. Estamos todo bien, nosotros también. No, ahora sí, vamos a estar mucho mejor. Y más por los chicos, que estamos preocupados por esa situación. ¿Este lugar es diferente a eso? Sí, este lugar sí, se ve mucho más como, gracias a Dios, por eso.